El mensaje de la lengua, el don de lenguas, ya sabes con otras traducciones, entonces ese mensaje, hechos, capítulo 2, Es la versión antigua, 909, Por eso, no sabes, tienes que ver las otras versiones, para que te cuente, la palabra de Dios. Para que, así, te cuente también, te cuente, pero también te cuente, y te cuente, y te cuente un poco más, ¿verdad? ¿Dónde lenguas es? Líctal Hechos 2 Antes No hay lenguas Pero Pero Muy más túnez Bien, escucha el túnez Ahorita Más túnez De Hechos Para adelante El apóstol Pablo Y el apóstol Pablo Y el apóstol Pablo Ya más el apóstol Pablo Muy bien, escucha la lenguas Y antiguamente Más túnez El texto a partir de Hechos 2 En adelante Capítulo 2 Y El capítulo 1 Estaría bueno también aclarar Es una fiesta, claro A ver Pero que lea Pentecostés Y Va a hablar otro Actual A ver, ¿qué dice el actual? Día de Pentecostés Día de Pentecostés ¿Cuál? Pentecostés Día de Pentecostés Mujer Cusi Versional A mi palabra Pentecostés Estat Un el tal Ta Levíticos 23 A ver Estaría bueno Bacal Dígicos Dígicos Levíticos 23 Estat Un dicti Pentecostés Máut Tematik Fiesta Podría que se celebra 50 días después Del Pascón Exactamente Y ahora mira Un matel Mas Cusítiti 50 días Después de la Pascón ¿Eh? Después de Cosecha Ajoj A la palabra Pentecostés Cosecha Yanchale Ciega Ciega Pero con S Porque ciega Con C Masacha Sí C Este Ciega Con inicial C C Ortografía C Inicial Entonces Masa Línex Cosecha Con S Cosecha Bueno Mira Este un dictal Desde Tibay 23 Levíticos 23 ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Obus Contabangatik Para que Claro Chicomotik T T T Cusíti Cusíti T T T Pentecostés Eh 23 El dictaverso A ver Voy verso La que él Dale hermano Dale Víctor Definición Ah Definición Tarjeta Verso Verso Hasta el día Siguiente Del sábado Séptimo Contaréis 50 días Entonces Ofreceréis De nuevo Presente A Jehová Y Jadet Likbat Del Milak El Abil Bat Ne Jadet Sivinah Cusí Entonces Ti Pentecostés ¿Sí? Entonces Jadet Albotik Ti In Pentecostés Shriktal Lasakaltik Levíticos 23 Muy bien 50 días Después De la Pascua Lasakil Diksa Y toda curiosidad El Abilik Lo que sí Cusí La palabra Pentecostés Lasakal Boshuk Palabra Cosecha Ciega Estambelsat Tikusí Laszuliga Ahora Vas ti Continuar 2-1 Hechos 2-1 Estaban Todos Unanibes Juntos 2-1 Hechos Misha Keltas 2 Y de repente Vino Un estruendo Del cielo Como un Viento Recio Que corría El cual Hinchó Toda la casa Donde estaba Sentado Tiba Tiba En Cosecha En Pentecostés Hoy La cosa Hinchó Sobalik Hinchá Ola Hoy Cusí Hinchó Dalo El Un estruendo Quiere decir Avantal Copostal Hinchil Desaparecieron Lenguas Repartidas Como De Fuego 120 Sobalik En Aquel Entonces 120 Número 120 Y esos 120 Tajo Juntan Y Unicone Es Pásica Repartir Tis Lenguas Como De Fuego Hinchil Kok Estu Que Mucha Is Baik Pero Hinchil Que Si Que Se Asentó Sobre Cada Uno De Ellos No 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 Película Kok Lig San Lig Das Jolike Ja Es Lig Taktay De Las U Estas Jolike Porque Mucho Lig En Aquel Cus Cotas To Jolike Cuatro Y Fueron Llenos Todos Del Espíritu Santo Comenzaron A Hablar En Otras Lenguas Como El Espíritu Les Daba Que Hablase Lig 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 Leng 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 Según Que El Espíritu Pero Pero Tuj Eplas Nagle Etik Sita Cinco Tuj Eplas Nagle Etik Teta Jerusalén Judíos Religiosos De Todas Las Naciones Bajo Del Cielo Eplas Nagle Etik Tuj 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 Verso 6 Estaban Confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua 7 y estaban atónitos y maravillados atónitos y maravillados y la abalda chay muchos hanbe y un xmero le porque la abalda chay de cuisi cuotas toco el diapostol de que la lajanic anamimuk galileo vinike ticuk escotote mucho lejit el Espíritu Santo y tibato y elanskopi ocho anam cucio no como pues les oímos este nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos ahora chiquita un porque el es que el diapostol escuchas pas tan y 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 que se conviertan en la radio, se le dan el público, y yo me acuerdo porque yo me acuerdo que' el maestro me dijo que la gente me dijo que me llamó al público me acuerdo, y yo los que yo le dije y yo le dije que yo no lo dije y yo le dije a ti lo dije sí, no se llama en la vida no se está diciendo entonces ya que ya perdón de pastores no me hermanos no me lo hagan porque la lengua porque la lengua así así ni siquiera todo no me lo hagan yo no me lo hegan pero no me lo hegan pero Bueno, el número uno, ¿no, es el de 120? ¿Muy bien? El número uno, el Espíritu, es el que se trata de 120. A ver, mixta, te salta el taná, voy a ti, te va a ir a la nena. Oye, 120, eh, estás cotolíc. A ver, me gusta, a ti, porque el índice que no está, uno no es mataje. No, te conté, uno, 120, está tos, te tocó, porque, ¿qué? Eso. Jujún, ah, va a ti, te han ido a ti, tú, Dios, ¿eh? Uno, quince. Uno, quince. ¿Te cantidad, te tocó, porque? Uno, quince. Catorce. Todos estos, y 120, perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos de Jesús. Y en aquellos días, Pedro levantóse en medio de los hermanos, dijo, mira, Entre paréntesis, y era la compañía, junta, como de 120 en, 120 personas, ¿verdad? El número. Oye, como 120. Eso, 120, ¿verdad? Como dice la lengua aún, quiere decir 120, tatós. Escucha, ¿verdad? machen un lenguaje, muy fácil al estudiar? Por ejemplo, otros sistemas. No, cuízo la cabeza con ustedes, las maneras de que no puedes Hoy 120 Entonces Estos túneles Estos túneles Estos túneles No, estábamos Estudios Le dije ¿Qué es la predicación? Bueno, hay Muchos espíritu Muchos hay Es la cuadradiva En esas cosas Estos son Nosotros Llegamos Cheапar Las filetas Hay películas, películas, etc. Sí. Esto es el guión. No hay mucha gente que le guste. Por eso, yo le digo que hay un despacho con los que le gustan. Los que le gustan. alislu maldik libe hoy epotik tzotiles epotik tzeltal epik tzeltal, hoy kashlan hoy yan idiomas, hoy ingres pero yo un jajechik ditajegneta tiempo kalalhichik dicho el espiritu por eso leo ne ana kushionoch kai betik tibualanchkopo jike si mauxkopike naka galileo naka galileos pero chikaitik tzokopo jik tzokopik tibualanchik ne chikaitik tzokopik tzik bunaka natik bunaka lik bulike tal talen miktan naklesta jerusalem natik bubo emiktan talen talen miktan naklesta jerusalem mira ora, pasen numeraron eh a ver kual da odikatik jaito stanaon porque que la biblia lita nueve ore puru me ale nacionetikun lenguas maline gete numero uno dan nueve ne partos lenguame maldame gete lie primero shlok vie partos medos dos shibalne kushikopal medos yoshibal elamitas mira wene yakmeta tzakta bueno elamitas yoshibal shchanibal y los que habitamos aqui en mesopotamia mira entonces shchanibalne mesopotamia en judea judea yobale judea en capadocia suakibale capadocia yukubale ponto suakibale asia suakibale asia spalune balne ja eee prigia 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 slahune balne panpilia slahune balne panpilia buru chibale egipto mire egipto slahche balne africa africa que esta en otra parte del sirene y romanos josh la june balne romanos tanto judíos como convertidos judíos chan la june balne chan la june balne judíos entonces ahora once verso once pues jola june balne jola june balne cretenses que mas swakla june balne arabes 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 swakla june balne arabes musulman islámicos te oye bueno por el momento 16 les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de dios ahora te pregúntan con solo este texto muy perso que satisfe el más texto matiz hecho entonces entonces más espacios de antigo june una espacios espacios no hay espacios espacios entonces muskola espacios espacios musk alabene kuto el lenguas espacios el lenguas espacios de actual chanya el chan chavara shavara shayalup shavara lakha maha la la si sido chan hall chan 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 que son lenguas de otras naciones bueno que Dios les perdone de verdad que Dios les perdone y no es todo repetido este don de lengua claro porque está bien está bien repite repite el pobre miembro pero son mentiras así en una sola palabra perdón porque aquí la está diciendo pues claro hoy lenguaje el idioma puede coincidir con la Biblia de veras eh voy a cambiar el tiempo de que lida está el tan historia universal te chal kusich am dejo orientales kusiskop orientales kusiskop 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 entonces no hay pierde está que salida de historia universal mis pas cuadrada con la Biblia pas cuadrada porque tiene que ir a mi hermano esto es algo triste lector a los ne es lo que quiere decir me dio el chacal es lo que quiere decir es lo que quiere decir eso hasta yo no lo entiendo solamente Dios Dios y mi espíritu solamente conocemos es necesario porque Dios es necesario la Biblia es necesario la Biblia si pero así en una sola palabra de veras en una sola palabra mi hermano me dio el chacal me dio el chacal me dio el chacal la Biblia me dio el chacal pero Dios me dio el chacal pero nunca me dio el chacal doctrinas fuera de la Biblia soy la iglesia verdadera porque la palabra de Dios pero mi entonces iglesia falsa porque mi deseo así como seamos francos mi gusto mi deseo porque yo no lo sé no va a ser que muchos yo te quiero te quiero mi deseo el dic la palabra lenguas significa idiomas aquí ya lo dijo todo pero aprobar le has aprobación porque mi deseo el dic capítulo 19 mismo libro y su verso 6 pero mi menel los 16 naciones los miliones son 16 naciones 16 lenguas entonces 19 hechos 19 6 ahora ya que él cuenta la lengua actual hoy hay un torre samad torre samad hoy hay un aplicación torre samad Dios habla hoy le he dicho que hermano diga bueno dios dios habla hoy hoy ya en versión ahora dios habla hoy actual hoy está 19 19 verso 6 era bien la versión 60 la versión antigua versión peshita peshita versión peshita porque habla diferente de la versión de cocta coca secundada más bien mal tan mi mi lengua es el idioma o mi lengua es mi 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 domingo a ver lo que es el idioma l Lorenzo Mendoza bueno a ver dígalo dígalo pero en realidad pues fácil editar Es fácil de dictar los idiomas. Exacto. Pero... ¿También? ¿También viviente? Diecinueve, sí. Uno me da paso al investigar muy líquido de la lengua, escucha el espacio practicar ahorita ya no sé cualquier palabra mil, pentecostés y uno me da paso a estudiar en la lengua, en el espacio practicar ahorita, en la lengua de 1986 en marzo, parece que... Pentecostés, parece. ¿Estados Unidos? No hay ninguna iglesia de Dios. De verdad, no hay ninguna iglesia de Dios. Ya en otras sectas, yo le dije, Dios, perdón, escúchale, y eso no me dice, tal vez yo no le dije, escúchale. Y habiéndoles... Muy bien. Habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas y profetizaban. Mira. Tiempo de Pablo y... ... 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 fue después tú crees no Pablo te dijo Lita aposento alto hasta 120 Chabaldós tú y Pablo ¿sí? ¿no es escándose está ahí ¿chabaldós? ¿sí? Líne ahora sí Pablo ya un spas posición de manos copón becajo al digón ha to yilun copo tal lengua tichún la gelne tichayín guichoyac posición de manos oye la doce y con que era vilón hablaron en lenguas y profetizaban ahora tal lengua actual ¿qué dice? Pablo puso sus manos sobre la cabeza de esos doce doce hombres y en ese momento el Espíritu Santo vino sobre ellos entonces comenzaron a hablar idiomas extraños y dijeron mensajes de parte de Dios exacto idiomas extraños entonces son idiomas sí pero de otra nación ¿haztín obuche estalli eh juhil un legel de celtal eh musk opo kondi celtal wad que pesheibes vas copik tu gen prezental hoy oye puche estalli ingles igual cosa chala le dios habla hoy si cuando Pablo les puso las manos también vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablando en lenguas extrañas y con y comunicaban mensajes recibiéndonos de Dios si lengua extraña idioma extraña después cuando Pablo les impuso las manos el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron hablaron en otras lenguas bueno permítame la cuenta lenguas idiomas muy bien pero tenemos más pruebas tenemos más pruebas hechos a ver a ver a ver este el primer corintios que diga primera carta del apóstol Pablo a los corintios primera corintios 12 29 12 29 apóstol Pablo ¿cópo? escotóndichol copetik y cuyan Dios la hiactal en aquel tiempo ¿anam escotólic propeta y apóstol etik ¿anam escotólic profet etik anam escotólic doctor etik mus cotol yuk verso 30 ¿anam escotólic oyu niq el es porstan van y ¿anam escotólic en lenguas? ¿anam escotólic pas pas yun en interpretación? 31 yun 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 apóstol paulo yun 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 Paso a leer pesitas. Paso a leer pesitas. ¿Acaso todos tienen dones de sanidad? ¿Acaso todos hablan en lenguas? ¿O acaso todos interpretan? Eso. ¿Diferente en lengua? A ver qué se dice Dios habla hoy. ¿Oye un viviente? ¿Oye un viviente? ¿Oye un viviente? ¿Oye un viviente? ¿Y actual? Actual. A ver qué dice actual. Ocurad enfermos. No todos pueden hablar idiomas desconocidos. Ahí está. Idiomas desconocidos. Y todos pueden entender lo que dice en esos idiomas. Exacto. ¿Me o la... eso? 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 ¿Me!!! ¿Me o la... eso? ¿Me o la... eso? ¿Me o la... eso? Bueno... ¿Me yo? ¿Qué tipo de idiomas? ¿Me o la... eso? Pero... ¿Me o la... eso? Entonces... ¿Me o la... eso? ¿Cómo está eso? La lengua, mi hermano, es interpretable ¿Cuál es el capítulo de la carta? ¿12, 30? ¿12, 30? ¿12, 30? ¿Ali ya versioné? ¿Ali viviente? ¿También está viviente? Tenemos todos el don de sanidad Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos Por supuesto que no Ahí está Entonces, lenguas, idiomas desconocidas ¿Se puede traducir? Claro Bíblicamente, chavos ¿Cómo es que ya está en Estados Unidos? ¿También te va a encontrar en inglés y español? ¿Pero si es que alguien entiende, ¿no? ¿Es mejor que ya está en Estados Unidos? No, 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 ni está en Estados Unidos No, 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 si está en Estados Unidos No, 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 yo no, 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 no ¿Es así que nadie cree que es española? Pues Jotos Está aquí Y el Biblio en Jotos Entonces Caldic 13.1 A ver Traducción viviente Y actual Viviente Si pudieran hablar Todos los idiomas del mundo Ahí está Idiomas del mundo Caldic chalme lenguas Idiomas del mundo Entonces Caldic Y de los ángeles Si pudieran hablar todos los idiomas del mundo Y de los ángeles Pero no amara A los demás Yo solo sería Un mental ruidoso Con un símbolo que resuena Exacto Claro Ahorita Tachandic también El lenguaje actual o voz angelical Cuyelan la voz angelical Cuyelan entonces la voz Lenguas La chacadive Idiomas Extranjeras Pero hoy Mucho chai Magre Mucho chai Hoy Mucho chai Hasta el momento La chacadive La chacadive La biblia La chacadive La chacadive La chacadive La biblia Está bien Oye intérprete Ahorita vamos a ver Que debe de haber intérprete Capítulo 14 Capítulo 14 Este ¿Qué le digo Que 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 le digo El verso 4 ¿Qué le digo Ahorita 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 Fuera de la lengua La persona que habla En lenguas Se fortalece A sí mismo Pero el que le dice Una palabra De profecía Fortalece A toda la iglesia Exacto Bueno A ver Que dice Actual Y Dios habla El que habla En una lengua Extraña Crece Espiritual Mente En el mismo Pero el que Comunica Mensajes Recibidos De Dios Hace crecer Espiritualmente A los De la iglesia Actual Cuando ustedes Hablan En idioma Extraño Se ayudan Solo ustedes Mismos Dios Los entiende Porque hablar De verdades Secretas Que solo El Espíritu Santo Conoce Pero aparte De él Nadie más Sabe Lo que Ustedes Dicen En cambio Cuando Dios Les ordena Hablar De su parte La gente Si lo entiende Además Si ustedes Ayudan A todos En la iglesia A confiar Más en Cristo A sentirse Mejor Y a estar Alegres Eso Bueno ¿Cómo que Puruta lengua Pero este Verso 10 Era La lengua De traducción Que yo Dice Verso 10 Dice Tantos Géneros De voces Chimacundia Tantos Géneros De lenguas Exacto Cuadrado En el mundo Hay muchos ¿Idiomas? Generoso Y muchos Con ¿Qué? Generoso Pero idiomas Escuchar Más Idiomas Más Muchos Caer Dice Y que Riequita Claras Las cosas Hay muchos Idiomas Alte Dice Dios Ahora Oye Verso 10 Sin duda Hay muchas Muchos Idiomas En el mundo Y Cierta Cierta Mente Todos Tienen Sentido Palabra De Dios Muchos Idiomas Si Pero tiene Sentido Alguien Lo va a entender Se equivoco Oyan Versión Versión Hay muchos Idiomas Diferentes En el mundo Y cada uno Tiene Significado Claro Cada uno Tiene Significado Tiene Significado O se Entiende Tiene que Entender Porque Equivocación Porque La palabra De Dios Lo está Diciendo Aquí Dice La Biblia Si Porque Me Hace Iglesia A lo mejor Es No Iglesia Si Me Hace Una Cosa Que Hace 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 La Biblia Yo Digo Si Hoy Es Para El Idioma Pero No Hace 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 ¿Qué es el muchacho? Pero la verdad es que tuve ellos, ¿hace todo? El dios que vosotros no sabías que la gente no sabía que la gente había que hacer, pero como si no la gente era pregunta por si te lo decías, de que la gente había que predicar en la Torre de Babel. La gente había que predicar en la Torre de Babel y la gente había que predicar en la Torre de Babel. Cuando te lo decías en las primeras predicciones, yo decía que todos lo decían que se quedó en San Francisco en San Francisco. Y yo le dije en el tiempo que la gente había que predicar en la Torre de Babel. No, no lo decías en ese tiempo. pero la Biblia y el que habla en lengua, en otras lenguas, pida que la interprete. ¿Está claro? ¿Es necesario que traductora? Sí. ¿Es necesario que traductora? 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 ¡Esp Spiritico! ¿Es necesario que traduce una lengua es nuestra lengua? ¡Una boca es nuestra lengua! Aquí lengua quiere decir idioma ¿Qué más? 27 Verso 27 Y cuando se hable en lengua extrañas Que lo hagan dos personas o tres Cuando más Por turno Además Alguien debe interpretar Esas lenguas Ahí está Alguien debe de interpretar Alguien debe de interpretar Yo creo que es El último verso 39. Verso 39 Ambición en comunicar el mensaje de Dios y no prohíban que se hable en lenguas. Mis queridos hermanos, ustedes deben procurar hablar de parte de Dios y no impidan que se hable en idiomas desconocidos. ¿Se acuerdan? No, es legular, pero hágase todo. Pero bueno, todo de manera correcta y ordenada. Exacto. ¡Mucho! ¡Támos que ir! No, o yo que interprete. O yo que interprete esta ya en versión. Por lo tanto, mis amados hermanos, con todo corazón desean profetizar y no prohíban que se hable en lenguas. Ahí está. Muy las takpas te impedir. Sino que mucho esto. ¡Haz copé o herzaje! ¡Aquaz paz! Ahora, ¿táchan de con la voz angelical? Porque hoy en lenguas, la chacca de edict, es muy entendible. Ahora, ¿tápan de voz angelical? ¿Por qué cuídela de voz angelical? ¡Gracias!